Hola que tal, soy nuevo de aquí con otro video de Retro Gaming, esta vez para continuar con Metroid, la primera misión de Samus Vamos a quedarnos por donde nos quedamos, que fue en la entrada de Ridley Déjenme volverlo a grabar Create, vamos a ponerlo aquí, yes Y listo, ahora sí Bueno, estamos en la entrada de Create, ya somos monados, ya tenemos todo prácticamente Y pues... Bueno, vamos a ir por acá No conseguí ir a donde te caías Ah, no, tiene que haber una... ¿Cómo se llama? Una... Un Energy Tank y hay un hueco donde esté el Energy Tank Que vale Dije, sí, sí, siento que va a haber algo por aquí Ah... Ah... ¡Lol! Y me pude parar encima del... ¿Por qué va a haber un hueco? Ok, vale Sí, ese... Creo que esto es lo equivalente a donde está un bicho en el... ¡Uy! ¡Sigo misión! Ah, déjenme molestar Ok, la canción, ¿eh? Son esos vatos O sea, es que seguimos destrozando con... ¡Sólamén! ¡Un disparo! Bueno, los bichitos pequeños se siguen destrozando con un disparo Voy a agarrar, pero... Lo que mejor lo dejo ahí Para que no estén molestando ¿Por aquí no se puede pasar? ¿Qué hago que en uno no se puede pasar? ¡Demasiados! Uy, un tanque... Vale, vale Mirá, un tanque de... Quiero un tanque... ¡Uy! No sabía que era falso Chingados, iba a saber que era falso esa cosa A ver, a ver si se puede pasar por aquí ¿Sabe que es falso ese también? No creo ¿Por qué ponen huecos falsos? No sé que es falso, no sé que es real Vamos a ver si hay algo por aquí Tiene que haber algo por aquí Bueno, aunque si hubiera algo, se abriría nada más con disparos ¿Parece que no? No, parece que no Ok, bueno, me la creo Voy a saltar de una vez porque no confío en ese huequito No parece que no hay una forma de... Vamos, esto sigue bajando Uy Los quieren sangre Vamos No, vamos a matar a ese también Listo Bueno, ya, lo único que había era eso Quiero irme por ahí abajo Parece como si fuera un lugar para poner bolita Pero no, mejor no Siento que sería una tontería hacer eso Bueno, ahora sí vamos a regresar O sea, tenemos que hacer esto uno por uno Tengo que no poder disparar para abajo Pues bueno, continuamos Uh, están las bolitas estas ¡Uy! ¡Uy! ¡Ut! 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 ¿Cómo es que tenemos el Skirt Attack? No sé qué haríamos sin un Skirt Attack Skirt Attack es... La onda Lo más de más fácil es destruir a los que están en el techo Que están brincando hacia abajo Que los que están en el suelo y brincan Um... Supongo que esto nada más es como para regresar, ¿no? Bueno, que sí podría hacerlo con las bombas, pero... Yyyy... Vamos a ver ¡Ut! 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 Ah, ¿será que podemos hacer con las bombas? Vamos, 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 vamos Sí, sí puede, sí puede, sí puede ¡Spame! ¡Spameo! 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 ¡Spameo de bombas! O quizá tener una forma de agarrarme Para que nada más... ¡Ah, sí! Por aquí, salto acá y ¡boom! Me agarro Ah, pero bueno Bueno, podemos pasar por ahí Supongo que tiene que ser por el otro lado ¡Uy, wey! Demasiado de estos Oye, es más fácil matar a estos Y a esos ¡Uy, wey! Tiene mucho más fácil ¡Uy, wey! Tiene una forma De una forma diferente ¡Eh! ¡Qué brujero! ¡Pum! ¡Eliminado! Y... ¡Pum! ¡Uy! ¡Muy, wey! Pues bueno, tenemos que regresar ¡Ni modo! Vamos a ver qué hay de otro lado entonces Básicamente aquí sí nos cruzaron un bloque O sea, ya es como que ¡Nope! Tienes que irte por acá Sí o sí ¡Pum! ¡Pum! Pues va ¡Uy, wey! Nada más con estar saltando es más que suficiente Toca ¡Uy, wey! Vale Ok No sé para qué está eso ¿Tiene algo por aquí? ¿Tiene algo por aquí? Está tan cerrado que estoy ese ahí ¿Y por qué subiría? Vamos para farmear vida, supongo ¡Ah, wey! ¡Lo vi! ¡Aquí va a tener la computadora más arriba! Vale, aquí hay una puerta Vamos a... Vamos a esta puerta de una vez Vamos a estar cerrados antes de avanzar Para que no, no nos esté molestando Vamos Mala puntería ¡Ay! Pero bueno, ya nos recuperamos Mucha vida Estas son las más fáciles ¡Ah! ¡Pfff! Ahí está ¡Ah! 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 Tenía que salir otro justamente No me digas que no hay nada No me digas que no hay nada Si hay algo A ver No necesito bombas, ¿no? Necesito seguir disparando Para poder abrir No hay forma de pasar O sea, es del otro lado ¡Es pena! ¿Por qué hay muchas paredes? ¿Por qué hay muchas paredes? No me agrada que haya paredes Es muy lineal Genial Vamos a seguir, vamos a seguir No, tenemos que regresar ahora ¿Cómo no le pegué a ese? Bueno, nada más nos queda de opción Más seguir abajo A ver si no hay más abajo Ok, si hay más abajo, vale Por querer inspeccionar aquí A ver si no hay más abajo Pues bueno, tenemos dos opciones Vale No nos quedan estas dos opciones Así que vamos por esta primero Y ya luego más abajo Esto debería de ser Me hace Uy, uy Así me aguanto ¡Ah! Pasadillos Muy pequeños Con bolas asesinas Listo Eliminé las dos bolas ¡Uah! Vale, vale ¡Uy, uy! ¡Ah! ¿Cuántas bolas? ¿Cómo se meten en un lugar Donde hay muy poco espacio? Es imposible ¡Ah! Dejado que eso no Vale, creo que sí Nos estamos sacando Krayt Sí, según yo aquí Donde íbamos a caer Creo que sí Nos vamos a hacer Krayt Vale Te voy a laguear Porque hay demasiados monstruos En el En la habitación ¿Esto que eliminamos a uno? Ah, ¿por qué no le di? ¿Ese sí Estaba haciendo Screw attack ya? Ese sí Debe haber muerto En ese momento Ah, salté Genial 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 No voy a ir ahí Nada más para Recuperarme 5 de vida Ah, y no me da nada Genial Ahora lo puedo matar Antes de Ya que no hay tanto lag Listo Vale No me digas Que nunca Nunca va a aparecer Una puerta roja Contra Krayt Digo, contra Ridley Nada más es saltar Las bolitas de fuego Ah, es que desaparecen Las bolas de fuego Una vez que las saltas Muere, muere, muere Muere, muere Muere, muere Sigue una vez que las saltas Desaparecen No No, no puede ser No me deja saltar A veces me deja saltar mucho A veces no Ay, por el momento Pensé que ya no tenía más Aquí estoy a salvo Pero no me deja No me deja pegarle Es imposible Pegarle No, sí Sí se puede pegarle No manches Es más fácil Que Krayt Ridley Es más fácil Que Krayt Aquí ¿Y por qué no abre Esta cosa? Ay, ay, abrió Vale Uf What the hell? Y ve Ay No manches ¿Cómo es que ponen enemigos Justamente después de Espera Necesito el Ice Beam Necesito el Ice Beam Para poder pasar esto A ver Déjenme salvarlo Vamos a salvarlo Rápidamente Y listo Porque me voy a tirar A la lava O sea, esto es suicidio Porque creo que no me puedo Salvar de la lava De aquí A ver Voy a poner A matar a estos güeyes Digo, yo sé que con el Ice Beam Se me haría más fácil Porque ya podré Usarlos de plataforma Pero no tengo el Ice Beam Así que Bye Sí, es Ice Beam Oh, what the hell? Fui Fui Jesus Por un rato Ah Puedo caminar a la lava Vale Ahí está Listo Tanque de energía Pues ya Ya eliminamos a Ridley Ya, ya no nos queda nada No nos queda nada Más que ir a Torian Yo pensé que iba a ser más difícil Dije, no Seguramente voy a estar A explorar toda esta zona Y listo Pero bueno Estuvo bien Porque siento que no No hay más cosas que ver Y ese tanque de energía Estaba detrás de Ridley Así que Pues no No iba a ser tan sencillo Que digamos Vamos a matar a este güey primero ¿Listo? Ah, es que Ah, sí me hace daño la lava Pero ya no me hace tanto daño Vale, vale Y no es lava real O sea En realidad ya está Ya está sólida Vale ¿Me agrada esto? Sí, yo cuando lo vi Dije Ay, no manches ¿Cómo voy a bajar por ahí? Mira, aquí sí tengo que Caer a fuerza Pero sí No me hace tanto daño No me hace tanto daño Como pensaba A ver Hay que caer bien Lo voy a soltar Vale Ya, ya eliminamos al Al boss Al comandante De los piratas espaciales Ya los eliminamos Ya, ya Ya no tienen comandante Ya no tienen a su jefe Mother Brain Bueno, jefa Es una de ahí Así que no No tienen en realidad Vale, vale Y pues ya Y de este caminito También ya Ya lo recorrimos Entonces ya nos queda Hasta abajo Y supongo que hasta abajo Es para Darnos la vuelta Vale Y vamos a ir Desde abajo Para arriba También Para que Encontra Todos los objetos Posibles ¿Ya? Porque había Unos Unos misiles Entonces quiero agarrar Esos misiles También Para tener Casi todos Los objetos Del juego Estas bolas No hay más Si te vienen Dos seguiditas Está Cabrón Siento que Siento que Puede haber Algo abajo De aquí Siento que Podría haber Algo abajo De aquí Pero Ni idea No me quiero arriesgar ¿Sabes qué? ¿Será que Sea real? Si es real Dije Capaz si es falso Y te puedo decir Por aquí abajo Pero si es real Vale No me digas Que no puedo salir Oh shit Vale ¿Ya estoy aquí? A ver Vamos a salir Oh Oh no Es que no Como no te ves No sabes cuándo Va a explotar todo Y no sabes Cuándo vas a poder Llegar hasta arriba Aquí puedo que muera Puede que muera Puede que muera aquí Vamos 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 No No Déjenme salir ¿Cómo puedo hacer Este experimento? Vamos 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 Ah Es que tengo que estar Demasiado pendiente A ver No hay otra forma De salir Ah No manches No manches ¿Qué hacen esto? Bueno Es que también Yo para que me metí aquí Voy a ver Del otro lado Aquí está Aquí está la salida Vale Listo Y listo Ahora sí Vamos a estar A la parte de abajo Porque de todas maneras Para salir Necesitamos esta parte de abajo Bueno no podría regresarme Ya Pero vamos a explorar todo Vamos a tener que terminar esto Lo voy a matar De una vez Esto Eliminado uno Y ya lo voy a hacer Con este ataque Esto Ay güey ¿Aquí no lo puedo meter? Yep Yo creo que no Yep No creo que no en un lado Te vas a meter Pero bueno Eso es en el Hero Mission Ah mira aquí está Vale Sí Sí está implementado aquí también Ah what the hell What the hell Ah es que Es falso Yo quería romperlos Pero es falso Vale Demasiados bichitos Se supone que eso te sirve Para correr Pero pues aquí no hay Speedbooster Así que no tiene mucho sentido Y la verdad es que No No tiene ningún sentido Que esté aquí O sea es como que Meh Si te vas para arriba Por abajo De todas maneras Te ven las moscas Y no empieza nada Que se ira Die 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 ¡Oh! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ah, mira! ¡Más misiles! ¡Muy bien, muy bien! Así vamos a... De hecho, creo que ya tenemos 200, ¿no? Igual no podemos verlo ahorita porque no estoy cargado al máximo, pero... ¡Ay, güey! Ya tenemos muchos tanques de energía. 93. 93 misiles. O sea, mínimo tenemos 195 misiles. ¡Ay, güey! Ahí está, 195. Sí, se me parece que es lo máximo que tenemos. ¡Vamos a ver! ¡Oh! ¡Tenemos 200! ¡Tenemos 200! ¡Demasiadas moscas! ¡Uy, güey! ¡Ah, no! ¡Ya fue demasiado pasillo! ¡Ya fue muy largo este pasillo! ¡Ya que se acabe, por favor! ¡Oh! ¡Déjame en paz! ¡Vale! ¡Ay, güey! ¿Listo? ¿Listo? Espera, aquí... Creo que en el otro hay cosas aquí abajo. Pero bueno, aquí supongo que no va a haber nada. Ah, yo todavía voy a investigar, ¿no? ¿Y cómo...? Espera, ¿hay... ¿Hay Space Jump? ¿O cómo planean que suba por aquí? ¿What the hell? Pensé que iba a ser por aquí, pero no. No puedo subir por aquí. ¿Cómo chingados entonces puedo subir? O sea, este pasillo fue... Ese pasillo no va a ser para regresar, entonces. Porque es imposible, ni siquiera con el Ice Beam. Ni siquiera con el Ice Beam. Vale, pues voy a regresar. Yo creo que la única manera de regresar es por... Pues por donde vinimos. Porque el otro pasillo era Ridley. El otro pasillo era... Creo que estaba cerrado. Pero había un misil del otro lado. Entonces, la única forma es... Por el inicio. Así que voy a regresar ahí. Y voy a tratar de investigar la última zona. Pero bueno, eso lo haremos en el siguiente capítulo. Porque creo que ya vamos mucho tiempo. Yo creo que ya el siguiente capítulo nada más... Trataremos de llegar a esa zona. Si no podemos, pues ni modo. Como dije, nada más hay una forma de llegar. Así que tengo que... Pues con las bombas, si no... Debería de otra forma. Pero bueno, si no voy a investigar. Para que no... No perder tanto el tiempo. Pero bueno, muchas gracias. Gracias por ver este video. Recuerden darle like si les gustó. No olviden suscribirse al canal. Si aún no lo han hecho. Y la próxima vez... Yo creo que ya vamos a hacer el último. El penúltimo capítulo. Pero bueno. Nos vemos en la próxima. Bye. Bye. Bye.